¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Lita Richard, fútbolito 46. Hoy en mi primer vlog, como verán, quiero enseñarles un poco de fútbol a aprender a dominar, con unos truquitos, los tenemos, y les quiero que les guste. Vamos y vamos. Muy buen día. Y comenzamos a hacer esto para allá. Aquí en el patio, pueden chocar con la pared el balón, para que entreguen, ustedes a ir a poder agarrar. Primera, ya cuando ya hayan aprendido esto, pueden empezar con esto, agarren el palo y cuando lo apuntan, lo van a levantar. Al principio, si ustedes me quedan con la izquierda o la derecha igual, se pueden acumular con esta, igualmente, o sea, estas con anillos, salen, con esta no me salen, con la naranja. Una cierta vez que jade, no, con la izquierda. Y aquí se debe de apagar, y aquí se debe de apagar, levantar el balón, ahora ponemos la izquierda de la izquierda. Otra cosa, muy importante, ustedes, al principio, al principio ustedes, no me despeguen, en primera, porque, o sea, lo deben de estar practicando constantemente, para que les pueda salir bien, y ya cuando quieran dominar el balón, les va a salir perfectamente. Ahora vamos a ver un poste de trupos, para levantar el balón y seguirlo dominando, para no cambiar. Ok, vamos. Ok, aquí vamos con el balón, aquí, yo caigo y voy con la pared, o que alguien, mis compañeros, en la parte, así, aquí, con la pared, así, aquí, 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 Hay diferentes trucos, hay diferentes trucos, puede ser esto o puede ser esto, no, no hay que quedar aquí O puede ser igual, normal, que es así Tienen que ubicar un poquito, tienen que ubicar un poquito Y la que nos daría era esta Y así, con muchas diferencias Y... Yo soy Luisito Pues si nada Yo soy... Fútbolito46 Este es mi primer video blog Si les gustó, si les... Si les agradó, manita arriba Bye Bye